La llegada de esta época lluviosa como parte del ingreso de una onda tropical mantiene en alerta a varias regiones del país, entre ellas al Distrito Central, a raíz de las graves consecuencias que han enfrentado muchas familias en diferentes barrios y colonias, así lo detalla el alcalde capitalino Jorge Aldana. Vale decir que el 60% de la ciudad capital está en riesgo, los barrios de la capital han sido construidos en zonas de riesgo y eso nos obliga a asumirnos como una capital vulnerable, la más vulnerable, la ciudad más vulnerable del país. Tegucigalpa es una de las zonas más vulnerables del país, por lo que el edil capitalino dio a conocer el presupuesto que invertirán en proyectos para mitigar estos desastres que son causados por las lluvias. Aproximadamente 300 millones de olimpinas que son en obras de mitigación de riesgo en barrios y colonias, con colaboración de la cooperación alemana, muchos de ellos, y otros de la cooperación japonesa y otros de los fondos municipales. Por su parte, Nelson Méndez, gerente del Comité de Emergencia Municipal, puntualiza cuántos albergues están habilitados y su ubicación. Actualmente tenemos tres albergues aperturados, uno en la colonia La Esperanza, es un centro comunal, tenemos 39 personas, 9 familias albergadas en ese centro, y también en la Nueva Zuyapa tenemos otro en una escuela con 38 personas, que equivale a 13 familias. También en la colonia Mololoa, en la Iglesia de Dios tenemos a 23 personas. Cabe mencionar que, aunque las lluvias no han sido tan copiosas, Francisco Morazán se mantiene en alerta amarilla, indicó Walter Aguilar, pronosticador de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Esperamos que esta semana sea un tanto más complicada, porque el miércoles, jueves, en las condiciones van a ser de mucha lluvia. Todo es debido a que vamos a tener el ingreso de humedad que viene desde el Mar Caribe y desde el Océano Pacífico, y a esto se le suma una onda tropical, y a esto es primicia, onda tropical para el día jueves. El 85% de las inundaciones que se dieron en la capital del país esta semana fueron producto de la basura que la población tira a las quebradas. Desde Zuyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos.